Y en el alma herida Que el amor de los dos Y que una vez fue el mejor Hoy me las duela Es preciso decir que no Cuando no hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Te dé su abrigo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé? ¿Cuánto te amé Si me ves llorar por ti ¿Alguna vez sabrás Si me ves llorar por ti? Que un buen amor Antiste de su abrigo Yo por mi parte No te olvido ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé?